Vamos a hablar de lo que está pasando en el ámbito político en Estados Unidos. El exgobernador Ron DeSantis abandonó su candidatura a las primarias republicanas y le dio su respaldo al expresidente Donald Trump. Desde Washington, Sofía Pizani de La Voz de América nos tiene más información. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió el domingo su candidatura a la nominación por el partido republicano en un video que dio a conocer en el sitio de redes sociales ex DeSantis, que una vez fue visto como la mejor opción de los republicanos para superar al expresidente Donald Trump, abandonó la carrera presidencial de las primarias en una salida relativamente temprana que subraya el ferrocontrol que el expresidente de Estados Unidos mantiene sobre su partido. El gobernador de Florida, de 45 años de edad, tras su retiro expresó su apoyo a Trump, mientras que el expresidente dejó de lado meses de críticas y burlas de Ron DeSantis el domingo en la noche, celebrando así a su antiguo rival republicano como su nuevo partidario. DeSantis había sido ampliamente considerado como uno de los principales aspirantes a la nominación republicana del año 2024 y heredero natural de Trump debido a su estilo combativo y sus opiniones profundamente conservadoras. A principios de 2023 lideró varias encuestas cara a cara contra el exmandatario. El fin de la candidatura de DeSantis significa que ahora la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, es la última republicana en carrera en posibilidades de negar la nominación a Trump. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Latina. Bueno, así terminó uno de los políticos más promisorios en la era republicana, ¿no? Con el éxito que tuvo en la Florida y que parecía el inicio que podía ser una competencia para Donald Trump. Así es. Lamentablemente, esto ya le deja la cancha prácticamente abierta a Donald Trump. Ya tiene prácticamente la mesa servida, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que en las primarias de Ohio, en las caucus de Ohio, Donald Trump superó el 50% de preferencia. DeSantis iba segundo con 24%. Imagínate la diferencia. En tercer lugar está Nikki Haley, que es la única que queda con la posibilidad de competir con Trump, con un 19%. No, muy lejos. Con el respaldo de DeSantis, no podría ser una aritmética simple. O sea, Donald Trump ya acumula más del 70% contra 19% de Nikki Haley. O sea, lo tiene sumamente difícil. En política ocurre de todo, es posible todo. Uno puede decir, bueno, pero si Donald Trump tiene tantos juicios, ¿cómo es que sigue en carrera? Lamentablemente, el marco legal se lo permite. No lo prohíbe. O sea, la justicia en el marco legal no lo prohíbe ni lo permite. Esa, digamos, fuerza que ejercen sus seguidores, pues no ha podido ser reemplazada ni por DeSantis, que aparentemente, efectivamente, en algún momento tenía y gozaba de mucha popularidad. Así es, lógicamente. Esto le permite ser, encabezar ya la preferencia para ser el candidato republicano, o sea, el precandidato republicano. ¿Podría medirse con Joe Biden en unos meses? Es posible. O sea, sí podría ocurrir. Joe Biden está haciendo lo propio por el lado de los demócratas, así que es muy probable que Estados Unidos se encuentre en una elección presidencial de acá a unos meses entre Donald Trump, que quiere repetir, o sea, volver a la presidencia, y Joe Biden, que trataría de prolongar su mandato. O sea, ¿por qué se inclinarán? Va a ser un año muy interesante de observar desde afuera, ¿no? Y para los Estados Unidos en estas elecciones que ya vienen pronto. Así es, todo puede ocurrir. Increíble. Donald Trump está a la cabeza, es el gran favorito, no ha asistido a ninguno de los debates, ha preferido no ir, ha preferido mantener silencio respecto a sus promesas de campaña, o sea, no ha hecho mucha cosa, no ha hecho gran discurso, y sin embargo está primero, mira, con más del 50% en Ohio, increíble. Bueno, ya terminamos tu bloque. Así es la información que tenemos hasta el día de hoy en el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Roland.